¿Qué es la financiación de las carreteras? Hay un elemento relacionado con la financiación de las carreteras que es muy importante y que va a cambiar mucho y es que en el balance económico actual de las carreteras la principal fuente de ingresos son los impuestos que graban los combustibles fósiles. Estamos hablando de miles de millones de euros al año. Pero con la introducción de los nuevos vehículos eléctricos esta partida que es la más grande de ingresos por parte de la carretera va a ir progresivamente disminuyendo. Luego, en ese sentido, las necesidades de recursos financieros, económicos y financieros van a aumentar sin lugar a dudas. En mi opinión, intentar una aportación adicional de la sociedad con la excusa para los impuestos generales, con la excusa del mantenimiento de las carreteras, yo creo que eso no es entendible ni asumible. Otra cosa sería un planteamiento diferencial. Me estoy refiriendo precisamente a la disposición de carreteras inteligentes que sí que pueden aportar unos beneficios sociales que son muy claros y además que son entendibles o trasladables y entendibles a la sociedad. Estamos hablando de mejorar ostensiblemente la seguridad vial y tener unas carreteras mucho más sostenibles. En ese sentido, creo que la contribución de la sociedad, siempre y cuando la tasa que se cobre sea finalista, es decir, vaya destinada directamente a las carreteras, a poder crear unas carreteras inteligentes, ya no mucho mejores, sino que es sobre las que ya tenemos, convertirlas en carreteras inteligentes mucho más seguras y sostenibles. Yo creo que esto sí que podría ser un factor clave para el convencimiento de la sociedad en ello. Para que realmente fuera finalista, lo que se debería es asociar este modelo de pago por uso a la generación, la creación de lo que se podría llamar un fondo de desarrollo de carreteras inteligentes. Es decir, que se estuviera claro dónde va ese dinero y luego otra cosa es cómo se gestione, pero que se identifique por parte de la sociedad que su contribución adicional va destinada a un fondo concreto para transformar las carreteras a carreteras inteligentes. No que ese dinero se diluya entre muchas administraciones o incluso otro tipo de gastos sociales que no tienen nada que ver con la carretera. Si se va a computar los kilómetros que hace cada vehículo o cada persona, evidentemente la red es única a efectos de la movilidad y no tiene sentido que cada administración se hiciera su propio fondo, sino que tendría que ser un fondo estatal coordinado y el modelo de gestión eso evidentemente habría que decidirlo, pero tendría que ser una coordinación de todas las administraciones de carreteras que quieran participar porque se va a generar un dinero y de paso también que esté claro lo que recibe cada administración en cuanto a la reconversión en carreteras inteligentes y por tanto la parte económica está traducida, digamos, en lugar de repartirse el dinero entre las administraciones, lo que se reparten es de mutuo acuerdo la conversión o el proceso de conversión de las carreteras en carreteras inteligentes. Estoy hablando de adelantar la disponibilidad, la disposición de carreteras inteligentes, pero esto no es nada nuevo. Desde hace 60 años conseguimos adelantar muchos años el poder disponer de autopistas a través de concesiones y peajes que fuimos pagando, hemos ido pagando y seguimos pagando en algún caso los propios usuarios. ¿Por qué se hizo? No porque solo faltara dinero público, recursos públicos, sino lo que se quería era adelantar en el tiempo, poder disponer de unas carreteras con unas prestaciones mucho mayores, entre ellas una mucho mayor seguridad. Hay algo que no me gusta en la denominación que se ha dado de pago por uso. Realmente yo considero que, y todos consideramos, que uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos es el derecho a la movilidad. Y hoy en día, por ejercer ese derecho a la movilidad y a la accesibilidad correspondiente, ya contribuimos económicamente de una forma muy importante en el caso de las carreteras, ya se paga mucho dinero en el impuesto de matriculación, en el impuesto de circulación, el grueso que está en el impuesto asociado a los carburantes y los IVAs correspondientes. Eso es mucho dinero. Entonces, yo creo que eso es un derecho fundamental. Entonces, si alguien pretende que se pague desde el kilómetro cero una contribución adicional, yo creo que va en contra de ese derecho fundamental a la movilidad, teniendo en cuenta lo mucho que se paga ya. Y en ese sentido, yo más que pago por uso, yo hablaría de pago por un más uso. Más uso. En el sentido de que yo tengo un derecho a la movilidad, ya estoy contribuyendo de forma importante, pues me corresponde que pueda circular un máximo de kilómetros al año sin tener que hacer una contribución adicional. Es una propuesta que sería más social, más equitativa. De tal manera que, a partir de una cierta cantidad de kilómetros, ya sí que entre esa tasa a contribuir de forma diferencial para, insisto, adaptar y desarrollar carreteras inteligentes. En ese sentido, yo creo que lo que se pagara por kilómetro, insisto, una vez rebasado cierta cantidad de kilómetros anuales, fuera una tasa variable, incentivadora. De tal manera que el que contamine menos, porque tiene un vehículo que contamina menos, pague menos tasa. El que tiene un historial de sanciones o simplemente en base a los puntos del carnet de conducir, es decir, que se supone que es un comportamiento más seguro, también pague menos. Incluso se podrían establecer otros indicadores variables para la tasa. Hay muchos beneficios que se pueden hacer tangibles y, lógicamente, hay limitaciones que hay que vencer, pero que se pueden vencer.